Bueno, un cordial saludo, mi nombre es Kevin Castro, soy estudiante de psicología. Bueno, para comenzar con este video me gustaría resaltar algunas cosas del video del padre Alberto Linero que me parecieron muy importantes, que fue la pereza que se ha fundamentado mucho en el ser humano, ya que con esta no podemos alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas. Él hace hincapié en que las personas se adaptaron a vivir sin afanes y a andar tranquilas, que todo les llegue. O sea, pues la pereza. Entonces, esto no conlleva nada. No podemos lograr nuestros objetivos ni nuestras metas propuestas. Si no luchamos por lo que queremos, no lo podremos alcanzar. Asimismo, si queremos servir a la comunidad. Si no hacemos cosas por nosotros mismos, no podemos servir a una sociedad, no podemos servir a la comunidad. Me pareció muy importante esa parte del video. Bueno, en cuanto a mi carrera desde psicología, como ya lo dije, pienso que el valor del servicio se puede fundamentar desde ser un buen profesional, ya que en estos momentos existen muchos profesionales que en realidad no deberían de tener el título de profesional. No saben ser personas, no saben llevar su carrera o lo que han estudiado hacia la comunidad o hacia una persona, a servir a una persona. Entonces, como primera parte en psicología, se podría decir que ser un verdadero psicólogo, un buen psicólogo, poder dar las herramientas que necesita cada persona para que logren resolver sus problemas. dar herramientas para que se puedan desarrollar mejor en este medio, en esta sociedad. Desde la parte de mi carrera, me gustaría resaltar el poder ayudar y contribuir con las comunidades vulnerables, ya que, como decía el padre Alberto Linero, esto nace. Esto no... esto no... del servicio no lo fundamenta nadie, sino esto nace de la persona, de querer ayudar sin recibir nada a cambio. Me parece importante eso, contribuir mucho a las comunidades vulnerables desde la parte de psicología. Más que todo en la edad de los niños, que es la que en estos momentos se está perjudicando más por todos los problemas sociales que se están desarrollando en este momento. Por toda la problemática que se está viviendo a diario, pienso que son los más afectados. Desde la parte de mi carrera, me gustaría contribuir al servicio por medio de fundaciones, de contribuir para que la niñez que hay en este momento no se siga atrofiando. Continuamos con una entrevista a una comunicadora social, ¿cómo desde su carrera hace el valor del servicio? Mi nombre es Sara Álvarez, soy estudiante de comunicación social. En cuanto al valor del servicio, en cuanto a mi carrera, se puede dividir en dos partes, el periodismo y la comunicación organizacional. El periodismo se puede basar en ser la voz de las personas que no tienen voz, es decir, uno como periodista puede denunciar las fallas que hay en una sociedad, que hay en una comunidad, en cuanto a un comunicador organizacional. Es decir, aquella persona que presta el servicio a una empresa o una organización donde presta, esta presta un servicio a la comunidad. Normalmente, el valor del servicio en todos los campos de acción, en todas las carreras, es dándolo desde el punto de vista personal. O sea, siendo más que un profesional, una persona. El sentido del servicio es un don, no todo el mundo sirve para servir. Y hay una frase que me gusta mucho y es, si no naces para servir, no sirves para vivir. Y en cuanto a la carrera comunicación social, se genera una responsabilidad, ya que es la voz de una comunidad. Muchas gracias. Hasta luego.